Ya sabemos que la enuresis es un problema, no una enfermedad, en la cual los chicos mojan la cama. Podemos hacer muchas cosas para mejorar este problema. Hay quienes dicen que es un tratamiento que es un problema emocional y que la terapia los cura. No está demostrado que la terapia cure la enuresis. Hay quienes dicen que a los chicos hay que retarlos. Eso es lo que no hay que hacer. Los chicos con enuresis tienen baja autoestima. Se sabe que castigarlos, retarlos o ridiculizarlos empeora el problema. Entonces, lo más importante para tratar a los chicos con enuresis nocturna es saber que si toman mucho líquido se van a hacer de noche. Entonces, hasta que los chicos logren controlar, es muy importante que a partir de la cena no tomen más líquido. Si un chico se va a dormir con una mamadera de agua o una mamadera de leche, es imposible que de noche controle. Entonces, limita la cantidad de líquido que tu hijo toma luego de la cena. Y es muy importante, para que tenga tiempo a eliminar este líquido que tomo, que adelantes la hora de la cena o que atrases la hora de ir a dormir, cosa que tenga tiempo de hacer pis por lo menos dos veces. Una vez después de la cena y una vez antes de ir a dormir. También podés insistirle para que haga un pis largo, porque a veces los chicos, con tal de irse a la cama o con tal de vértele un ratito, cortan el chorro y se van a dormir con un poco de orina en la vejiga que en mitad de la noche se van a hacer encima. Un punto que ya lo hablamos, jamás castigar, jamás retar, jamás ridiculizar a un chico con enuresis. Los chicos con enuresis no lo hacen a propósito, sufren por este problema y esto les genera baja autoestima. Si vos lo castigás, más baja autoestima va a tener y el problema va a empeorar. No lo hacen a propósito. De la misma manera, tenés que elogiar, tenés que estimular y tenés que premiar las nochesetas, las noches secas, para generar un círculo virtuoso. Se va poniendo contento cuando no se hizo pis, esto le genera un estímulo para seguir mejorando así a lo largo de las noches. También es importante que vos las primeras días del tratamiento lo despiertes durante la noche para que orine. Esas noches se van a convertir en noches secas, esas noches secas van a hacer que tu hijo tenga más ganas de seguir mejorando gracias a tus premios y tus estímulos. Entonces es importante premiar, elogiar las noches secas, estimular y si por el contrario se hizo pis, no lo retes, decirle que no importa, que vamos a seguir intentándolo. Cuando los chicos se despiertan en mitad de la noche mojados, es muy molesto. Entonces, vos podés dejarle preparado una muda de ropa al lado de la cama, cosa que si a la noche se hizo pis, puede poner unas toallas arriba del colchón para seguir durmiendo sin interrumpirle el sueño. Existe actualmente unos plásticos que de un lado tiene plástico y del otro lado tiene toalla. Entonces, la toalla absorbe el pis y el plástico no deje que arruine el colchón, que es un problema que suelen sentir los chicos con neurosis porque sienten en su cuarto la hora pis y no quieren invitar a los amigos porque los amiguitos se dan cuenta. Y esta es la parte más importante del tratamiento. La contención, contención y más contención. Yo te voy a enseñar una técnica para que vos puedas jugar con tu hijo a el juego de las noches secas y de las noches húmedas. Si querés, podés entrar en mi página de internet pediatradefamilia.com.ar y en la página de Mojar la Cama vas a poder bajar un almanaque que yo dibujé para los chicos. En este almanaque vos lo vas a poder pegar al lado de la cama de tu hijo y está día por día. Entonces, a la mañana, si fue una noche seca, en el siguiente papelito que también podés bajar, vas a poder recortar un sol contento, si la noche fue una noche seca, con una sonrisa enorme o si tu hijo es hincha de algún club de fútbol que ponga un sticker del club de fútbol y lo pega en el día correspondiente. Al día siguiente, si fue una noche húmeda, recorta una nubecita triste que está llorando porque se hizo pis encima o puede poner el sticker del cuadro de fútbol enemigo del que él es amigo y entonces de esa manera va a ir llenando el calendario. Cuando hay cada avance, tenés que premiarlo. Dos noches secas seguidas, un premio chiquitito. Tres noches secas seguidas, un premio más grande. Cuatro noches seguidas, el premio más grande de todos. Cuando cumpla una semana entera con el almanaque seco, todo esto lo va a generar un estímulo, deseos de seguir mejorando. A veces con esta técnica tampoco mejoran del todo y hay chicos más grandes de cinco o seis años que realmente les molesta mucho esta situación porque no se pueden ir de campamento, porque no se pueden quedar dormidos en la casa de los amigos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Existe una alarma que se llama alarma para enuresis, que es un papel secante que se pone en un bolsillo dentro del calzoncillo, que apenas recibió un par de gotitas, suena una alarma al lado de la cama y el chico se despierta. Esto es un sistema muy conductista, muy americano, pero que en chicos mayores de seis años que realmente quieren resolver el problema, los puede ayudar mucho. En chicos más chiquitos, no. ¿Por qué? Porque en general les cuesta colaborar y tienen un sueño tan profundo que en general no se despiertan. Si vos estimulas la autoestima de tu hijo, haces todas las cosas que tienen que ver con la menor producción de pis nocturno, lo estimulas con el calendario, lo estimulas con los premios, es muy probable que en muy poco tiempo este problema desaparezca. ¡Gracias! ¡Gracias!